Como siempre, nuestros emprendedores poniendo su nota de esfuerzo y de color para un día tan especial como es el Día de la Madre. La verdad que invito, como siempre, a todos los que quieran concurrir acá en la CIGEN. El monotributo social, que data desde el año 2003, le ha permitido a distintos emprendedores que tenían los saberes, pero por ahí no los recursos para poder desarrollarse, puedan hoy hacerlo y hacerlo desde un diseño espectacular. ¿Qué merece? Que hay que seguir apoyando a los emprendedores que forman parte del programa Argentina Trabaja, donde también hay cooperativistas, hay emprendedores solos, emprendedores que tienen gestión asociada, son 3 o 4, o también cooperativistas. Hay que seguir apoyándolo porque esta era la Argentina que estaba en un momento dado en el subsuelo, acuérdense que no pasó hace tantos años que teníamos la Argentina del trueque. Y la verdad que yo quiero la Argentina de los derechos. Mi emprendimiento es la cabra de papel, yo hago encuadernación artesanal. Es recuperar un poco el viejo oficio de la encuadernación, que es cosido a mano, la mayoría de las cosas. Cuesta mucho ser independiente de por sí, el tema de la venta sobre todo. Y bueno, más allá de lo que se genera, de conocer gente y de poder mostrar lo tuyo, también está bueno lo que se genera con el que viene a comprar. O sea, viene en busca de algo original, de un precio razonable. Y bueno, para nosotros, imagínate que es una súper oportunidad este tipo de lugares, que nos conozcan, que conozcan nuestros emprendimientos. Sí, es muy bueno, es muy positivo. Yo trabajo un material muy raro, es mondongo de vaca, que se le hace todo un proceso de curtido sustentable. Entonces queda como si fuera una especie de notebook texturado. Soy diseñadora industrial, esto fue mi tesis de la facultad. Estudié en Mar del Plata, soy de un pueblo que se llama Santo Domingo, que es de la provincia de Buenos Aires. Y ahora estoy viviendo acá, pero se contactaron conmigo los chicos de Desarrollo Social, porque tienen un grupo que se llama Emprendedores de Nuestra Tierra, que lo que buscan es revalorizar la identidad nacional con productos que sean sustentables. Como este proyecto es sustentable, hacemos un montón de eventos y de cosas con ellos, y nos avisaron de este encuentro que hacen por el Día de la Madre. Entonces acá vinimos a participar. Nosotros empezamos en agosto del año pasado, mi hermana y yo, porque las dos nos habíamos quedado sin trabajo, tuvimos la idea de empezar a pintar las macetas. Y cuando empezamos, yo me había propuesto poder entrar a la feria del Ministerio. En principio averiguamos para hacer marca colectiva, que ya tenemos los papeles en trámite. Y en febrero nos invitaron a la feria del Espacio Unzué en Mar del Plata. Nosotros somos de Mar del Plata. Y después, cuando estábamos en el Unzué, pedimos que nos tuvieran en cuenta para Tecnópolis. Y estamos ahora en Tecnópolis y en esta feria en las dos al mismo tiempo.